Música Sí, bueno, principalmente la provincia de Entre Ríos viene llevando adelante distintas mesas de competitividad regional, económica y productiva de distintas cadenas de valor y bueno, una de las cadenas más importantes de la provincia es la vícola, carne a vícola y huevo y bueno, Concepción del Uruguay es una de las ciudades donde concentra este sector que es muy importante, muy empujante, tanto como el departamento de Colón y el departamento de Concepción del Uruguay y el intendente Laurito, lógicamente, rápidamente se puso a predisposición de la provincia para trabajarlo de manera articulada y bueno, muy contento de estar acá en la ciudad y también agradecerle a los empresarios que vinieron de la costa del Paraná a la ciudad de Concepción del Uruguay presentar un poco el plan estratégico que tiene la provincia a nivel productivo plantear cuestiones coyunturales del sector como está el sector hoy en avícola y en la provincia y bueno, una agenda abierta donde cada uno de los sectores o cada uno de los empresarios puede plantear a la provincia cuáles son los problemas que ellos están teniendo y la provincia poder canalizarlos y resolverlos o muchas veces de todas las maneras conjuntas o plantear a nivel nación si son problemas de la nación Bueno, como siempre, para nosotros es parte de nuestra responsabilidad como empresarios estar permanentemente informando a, en este caso, a nuestro gobierno a la autoridad, a los distintos organismos de donde estamos y por supuesto participar en todo esto que quiere de alguna manera ya ir figurándose lo que va a ser un 2030 que es el nombre de este proyecto que tiene la provincia y en ese aspecto creo que nosotros tenemos muchas cosas para aportar hemos crecido, hemos hecho muchas cosas con la producción avícola estamos orgullosos de todo lo que venimos haciendo pero a no dormirse en los laureles porque el mundo continúa los otros países no se quedan quietos nuestros competidores siguen evolucionando y en ese camino tenemos para trabajar en conjunto seguir derribando barreras, mitos que a veces no permiten que se pueda expresar todo el potencial así que estamos muy contentos de haber sido invitados a esta reunión o sea, hay cuestiones que nos ligan con todas las producciones que todo lo que es infraestructura, digamos siempre vamos a venir por lo mismo por lo menos hasta no ver esto solucionado que es el tema de los caminos y todo lo que sea llegar con energía que cada vez más ahí la última exposición que se habló cada vez más es necesario tener energía de buena calidad porque las granjas van a aumentar en tamaño y la tecnología va a ayudar a que, digamos, se pueda producir y esto se necesita tener energía así que dos cosas básicas, digamos y bueno, cuando hablamos de energía lo que está pasando un poco con la tarifa no fue motivo de discusión pero se entiende que es un tema serio pero sí se habló de energías renovables como ser que hay una necesidad de rever el decreto que hizo nuestra provincia para fomentar estas energías nosotros tenemos un proyecto importante con los integrados de producir energía y esa misma energía enviarla a la línea para poder de alguna forma amortizar más rápido las inversiones que hay que hacer hablamos de mercado hablamos de la necesidad que tenemos para exportar las exigencias que tenemos de los mercados de importación que tenemos que trasladarla rápidamente a toda nuestra cadena para cumplirlo así que la vida víscola tiene asegurado con todos los temas que hablamos hoy acá tiene muchos años para seguir resolviendo estos problemas así que bueno, yo me voy, digamos, bien, escuchado y esperamos respuestas seguramente saldrán otras reuniones y lo que sí necesitamos es algunas medidas que se vayan tomando para no bajar, digamos para bajar la ansiedad que tenemos de empezar a solucionar problemas